Hoy te voy a decir la verdad de mí Que no soy quien cree Que en la intimidad soy un animal Que no sabe entender Ya no me va a importar Si manchó la cama con intensidad Si no tienes ganas te voy a meter La idea de lo que te quiero hacer Porque mi cuerpo se quema de tanta pasión Que corre en mi mente la imaginación Ahorita te aclaro que el tierno se fue Pienso en desnudarte y te la voy a pasar Por tu pecho, tu espalda y de pronto hacer Que grites mi nombre una y otra vez Llevarme tus labios, de mis pies a mi cara Detenerte en el medio y me des Una manera distinta de querer Ponerte la mano donde sabes bien Seré una bestia que sin respetar Tomaré tu cintura y te daré por detrás de tu cuello Morderte hasta hacerte llorar No te rasguñes mi espalda y me digas que ya Que te duele hasta el alma y no puedes más Mientras grabo un video así Con mi celular Porque mi cuerpo se quema de tanta pasión Que corre en mi mente la imaginación Ahorita te aclaro que el tierno se fue Pienso en desnudarte y te la voy a pasar Por tu pecho, tu espalda y de pronto hacer Que grites mi nombre una y otra vez Llevarme tus labios, de mis pies a mi cara Detenerte en el medio y me des Una manera distinta de querer Ponerte la mano donde sabes bien Seré una bestia que sin respetar Tomaré tu cintura y te daré por detrás de tu cuello Morderte hasta hacerte llorar Que rasguñes mi espalda y me digas que ya Que te duele hasta el alma y no puedes más Mientras grabo un video así Con mi celular 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 Voy a bendecir tu nombre Mi vida voy a ser el hombre Que grite a los cuatro vientos Te quiero Voy a regalarte rosas Hermosas voy a confesarte Preciosa que si tu me besas Yo pierdo La razón Tu me vuelves loco, loco, loco Que tienes siempre gato a toco Pues sabes que con solo un beso Te adueñas De mi Tu me matas Con esa mirada Me tienes con cada palabra Me dices con cada Segundo que paso Junto a ti Si antes era un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero Soy tu gato, soy tu pistolero Soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos Bendigo que con solo un beso Se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Voy a bendecir tu nombre Mi vida voy a ser el hombre Mi vida voy a ser el hombre Modelo que jamás te diga mentira Voy a regalarte un cofre Pequeño donde yo he guardado Mis sueños de tenerte a ti a cada día Mi vida voy a ser el hombre Tu me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu antojo Tu sabes que con solo un beso Te adueñas De mi Tu me matas Con esa mirada Me tienes con cada palabra Me dices en cada Segundo que paso Junto a ti Si antes era un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo Soy tu mandadero Soy tu gato Soy tu pistolero Soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos Él bendigo que con solo un beso Se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño De ti Te vi pasar Estabas tan bonita Que apenas Logré respirar Es que esa cinturita Esos ojos Esa boquita Que me incitan A quererla probar No hay nadie más Que me incite Y me provoque A pensar En querer pecar Y es que Es bien bien difícil Pensar en tu carita Y no tenerme Que enamorar Es que tú Conviertes un día malo En bueno Y mi corazón entero Solamente piensa en ti Es que tú Me sacas lo malo Por dentro El antídoto De mi veneno Eres tú Me pongo a pensar Que algún día Me vas a dejar Es que tengo mala suerte Y de mí siempre la gente Se suele alejar Y es normal Pues a mí siempre Me suele ir mal Pero algo bueno Hice para tener Lo que quise Y con todo Me refiero a ti Es que tú Conviertes un día malo En bueno Y mi corazón entero Solamente piensa en ti Es que tú Me sacas lo malo Por dentro El antídoto De mi veneno Eres tú 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 Só Perdón Si destrocé tu frío y frágil corazón Yo sabía que en lo profundo había amor Pero ya es tarde y ya la puerta se cerró Que fui muy cruel Tal vez es cierto pero que diablos le puedo hacer No se va a acabar el mundo sabes bien Pero volver eso ya no se va a poder Si me la vente fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me la vente fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico Que cumplas tus amenazas Si me la vente fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me la vente fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico Que cumplas tus amenazas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!